Me detuvo un momento a hacer este video porque quiero compartir con ustedes lo que yo considero una de las frases que te va a ayudar en todas las áreas de tu vida y la vamos a sacar del libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? de Dale Carnegie. Saludos, este que te habla es Rafael Ruiz Burgos, tu coach de negocio, vida y bienestar. Búscame en las redes sociales, suscríbete a este canal para que puedas compartir toda esta información. Y sí, vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de este libro que comienza de una forma bien peculiar. El libro se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? por Dale Carnegie. Y yo te recomiendo que tú busques la forma de cómo tú o escuchar en un audiolibro, que es lo que yo vengo escuchando, o que tú puedas leer, conseguir el libro de alguna manera y lo puedas leer porque te garantizo que te va a ayudar a que tú puedas no tan solo conseguir nuevas amistades, sino mantener las que tienes, trabajar con tus familiares y a la misma vez que puedas influenciar sobre esas personas. Y en el primer capítulo de este libro hay una frase bien interesante que yo quiero compartir con ustedes y quiero que te la memorice, te la lleves al corazón, la puedas compartir con otras personas. La crítica es la siguiente. No critiques, no critiques. Señores, la crítica es la, yo diría que el veneno más fuerte que tú puedes conseguir para tú alejar a una persona de tu vida. Si tú quieres alejar y hacerle daño a tu matrimonio, critica. Si tú quieres alejar a tus hijos, critícalos. Si tú quieres alejar a tus vecinos, a tus amistades, si tú quieres alejar a que todo el mundo se aleje de tu vida, critícalos. La crítica es dañina. La crítica, no existe tal cosa como una crítica constructiva. Todo lo que tú criticas se va a sentir mal. No hay forma de que una persona se sienta bien cuando tú la criticas. No hay forma. Entonces tienes que tener cuidado lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo. Muchas veces criticamos el peinado, o criticamos la ropa, o criticamos cómo se están desenvolviendo, o criticamos la forma en que se está desempeñando en cierto deporte, o tocando algún instrumento musical, o cómo se está desempeñando en la universidad, o en los estudios, o en la iglesia, o en la sociedad. Y estamos criticando y criticando a ese compañero de trabajo, a ese compañero de negocio. Le criticamos el negocio, le criticamos la casa, le criticamos el cauto, le estamos criticando todo. Entonces, mi recomendación y la exhortación que hace este libro es que no critiques. No critiques. Busca la forma de elogiar. Busca la forma de reconocer. Y yo sé que hay gente que es difícil y que se nos hace difícil buscar algo para reconocer y para elogiarlos. Pero si tú no tienes nada bueno que decir de la persona, aléjate de ella y no le digas nada negativo y ninguna crítica. Aléjate mejor de esa persona. Pero busca algo para que tú puedas elogiar. Elogia la forma en que se conduce, o cómo habla, o el pelo, o el mood que tiene esa persona en ese momento, o el negocio en el que se encuentra. Pero tienes que buscar algo para que tú puedas elogiar. Yo te garantizo que en el momento que empieces a elogiar a la gente, en el momento que tú empieces a buscar formas de reconocer a todo el mundo, la gente va a querer estar contigo, la gente se va a querer unir contigo. No tan solo eso, vas a poder influir, vas a poder influenciar en esas personas para que esas personas te ayuden a lograr tu propósito de vida y que eventualmente tus metas se cumplan, que tus metas se cumplan. Pero eso lo vas a lograr si tú empiezas a elogiar a las personas en vez de criticarlos. Gracias por haberse conectado. Yo los espero en un video, en un próximo video. Suscríbete a este canal para que te mantengas viendo todo lo nuevo y te deseo todo el éxito del mundo.